Notorio improvisador y uno de los compositores más prolíferos de la isla es Cándido Fabré, quien cuenta con una cifra superior a los mil temas creados, entre ellos grandes éxitos como A la hora que me llamen voy, quien ha visto por ahí mi sombrero de Yarey, Llego el negro y Deja que Roberto te toque. Justo en la jornada en la que su banda llegó a sus 28 años, varios artistas rindieron homenaje a uno de los colectivos más populares del país y a quien con célebres y extensos espectáculos se ha ganado la aceptación y el cariño del público. Tan cubano como el béisbol y seguidor del pasatiempo nacional es este creador que celebra el cumpleaños de su banda justo en la jornada en la que este deporte fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Por ello no es casual que recibiera el reconocimiento de Carlos Martí, director de los alazanes de Granma, actuales campeones de la disciplina en el país y Rosa María Rodríguez, directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural. En esta velada entre amigos, Fabré también recibió el medallón conmemorativo por el aniversario 55 de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM. También en la ocasión el popular cantante y los integrantes de su banda fueron agasajados por varias instituciones y organismos del territorio. El mariachi Tierra Brava, Arturo Jorge y su cuarteto Tradición, Café Exclusivo, Teniente Rey y J.G. estuvieron entre los que pusieron sabor a esta fiesta para celebrar el cumpleaños de un colectivo que posee una sonoridad en entidades sobresalientes dentro del pentagrama contemporáneo cubano. Aunque fue en calidad de invitado, Fabré hizo gala de sus dotes de improvisador y también se sumó a esta descarga de venir a uno de los platos fuertes de la XXVII edición de la Fiesta de la Cubanía que sesiona hasta este 20 de octubre en Bayamo. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.